A ver Terminta de ser buen Buena wea, buen video A lo mejor no Está ahí en el medio de un carrete bombástico No en tu casa, ni la de un amigo, ni en la comisaría Sino que estás en una discoteca Pero no en una disco así, terrible, bonita Sino en una horrible Y después de hacer la peor combinación posible con vodka barato y jugo de naranja en polvo Terminas en el baño de la misma disco Teniendo un lele pancha por el orificio superior Y cuando entráis en razón y cacháis de que el baño se cae tanto pedazos Que parece el registro civil de Quinta Normal No tiene ni uno para el Uber porque obviamente te quieres ir de ahí Así que sí es el consejo de la persona más sabia en ese momento Y si no saben quién es porque nunca han ido a carretear Siempre esta es la persona que está fumándose un pucho Apoyado en una baranda mirando así la juerga de animales bailando El cual, déjenme decirles que ve las cosas un poco diferente Oh viajero, qué gusto ver que sobrevivió a las pósimas que los hechiceros le prepararon debajo de esta polina Si gusta regresar a su pueblo después de este gran festín Yo como parte del gremio le recomiendo participar en los juegos de azar Para así obtener unos cuatro florines y así pedirse un caballo mágico Dime claro Lo dijo cuando el viajero le dio gracias al mago El cual es un meme más repetido que la chucha Y entró a la sala de juegos de azar con el poco conocimiento de que esa no era la realidad de las cosas Ajá Y en este tipo de juegos pueden ocurrir dos cosas dentro del azar Ganar o perder Pero tomando en consideración de que está en juego nada más que tu vida Ello se traduce a ganar y por lo tanto sobrevivir o perder y terminar en el otro barrio Donde si esto no fuera suficiente interés Durante el juego cada vez la cosa se va poniendo más peluda Se hace decir difícil Y con más elementos para que la suerte también vaya complementada con la habilidad de que objetos usar Los cuales cada vez van aumentando en cantidad y por lo tanto en complejidad cada vez las rondas van avanzando Donde puedes terminar ganando gracias a tu habilidad y suerte o a la mala suerte del dealer Que en ciertos casos si es de resaltar de que está bastante exagerada Y simplemente así es como termina el juego Eso es Buckchat Roulette Algo tan descartable o pasable que el juego se cierra automáticamente después de terminarlo Pero pasando así a conocimiento general Cuando una obra sea cual sea no nota toda la información así en bandeja de plata Sumado a ello una temática oscura de misterio o miedo Como lo pueden ser los videojuegos de terror Medio al cual me asusta Caleta y recién me estoy adentrando porque en serio me dan pánico estas weas Y en dicho caso la comunidad de estos juegos prende más rápido que cuando hay besos en el cuello Realizando teorías, expansiones, contenidos sobre ello Me dejaron ser Pierre, no pasa nada, está bien Ejemplos de esto hay varios Los colocaré aquí en pantalla los casos que me sé de memoria Y por esto mismo Que buenos juegos eh Juegos buenísimos eh chat Slenderman, bueno Baldis Basics Juegazo Juegazo O sea si te lo pasas entero chat el Baldis Basics es un juegazo Pantalla los casos que Planet of Fridays como no Que me sé de memoria Y por esto mismo que hay de Backchat Roulette Porque lo que les presenté al comienzo de este video no es así como la realidad de las cosas Pero si es una idea como de contexto al juego previo al juego en sí Porque cuál es su historia, cuál es su trasfondo No se nos da ningún tipo de contexto y la cantidad de preguntas que nos podemos llegar a hacer en tan poco tiempo de juego Son varias, bastante si lo digo así de forma seria Así que damas y caballeros como están espero que se encuentren muy bien El día de hoy echaremos un vistazo al universo de este videojuego al cual se ha hecho tan famoso últimamente Que si me dejé llevar por las ramas del contenido en Youtube y lo terminé probando Y tengo una suerte bastante de mierda así que la cosa fue bastante mal Saludo a los cabros del Discord de paso Pero si tiene chela va a saltar bala y se va a curar fías Pon el cuchillo Pon el cuchillo Métete el bala Agüena Pero regresando a mi punto Me hice así como todas estas preguntas sobre lore y haciendo una pequeña investigación para nada profesional Me destiné a probar los demás juegos de este autor Mike Glufnica O algo así, no sé cómo se pronuncia realmente Donde dichos otros juegos tienen toda la pinta de tomar lugar en exactamente el mismo universo Por lo que quizá allá están las respuestas Juegos los cuales pueden ser encontrados gratis en Steam en un recopilatorio Voy a dejar así como los enlaces de todo esto en la descripción del video El cual agradecería mucho que le dieran me gusta ya que hace tiempo que no hablo de videojuegos Y si a este video le da mal yo me voy a sentir mal Pero yendo ahora sí a estas otras obras Primero tenemos a The Other Side o el otro lado Allá afuera hay muerte Allá afuera no hay nada Son muy tétricos todos Los juegos que... pero son... Están buenísimos O sea, me gusta... la estética buenísima Refugio número uno Reglamento oficial de civiles O reglamento de civiles oficiales No soy traductor, intérprete Tú no hablas sobre ir al exterior Tú no piensas sobre ir al exterior Este lugar nos mantiene a salvo de los peligros del exterior Allá afuera hay muerte Allá afuera no hay nada Creí alguna vez en eso Hasta que se produjo una explosión a nivel de la superficie Donde la gente que se reunió ahí Todos lo vieron Y nadie se sorprendió cuando desaparecieron al día siguiente Ajá Para mantener a la gente en una caja de metal Uno debe mostrar poder Pero olvidaron a una persona Y yo lo vi así que... Es tiempo de marcharse El juego nos coloca en una habitación cerrada Con elementos muy similares a nuestro juego de la escopeta Donde nuestro personaje que ya se encuentra con la tarea de escapar de esta caja metálica Gracias al contexto de la introducción Para poder llevar a cabo esto, o sea, escapar Debemos hacer uso de un taladro el cual es controlado por una computadora Me encanta la mecánica de tener que tocar el teclado así tal cual Para empezar a hacer el diagnóstico Son como... cositas Y este diagnóstico es del taladro en sí, el cual debemos revisar para ver el estado de sus componentes Tales como los tornillos, el aceite, refrigerante, estado de la batería y estado de la broca Literalmente eso yo cada vez que intento encender mi auto Y dicho eso, el taladro empieza a funcionar Cortando toda la puerta a su alrededor hasta que el primer fallo ocurre Y en este caso nos indica que hay un problema con la broca Por lo que, ojito a todo el aspecto técnico Hay que sacar el taladro Colocar el taladro Apretar el taladro en la mesa Conseguir la herramienta culia pequeña para soltar la broca Colocar la broca Soltar el taladro Tomar el taladro Colocar el taladro en la puerta Y reiniciar el sistema para que siga trabajando Gracias taladro percutor bauker Y si suena extremadamente pajero Y lo es, pero me encanta Y creo que todo va ligado a la ambientación y sonido del juego en sí Porque hacer cada una de estas pequeñas cositas no tiene desperdicio alguno Se siente súper bacán Pero continuando con lo que hacen los perros cuando hablan Porque están ladrando Se nos descarga la batería por lo que la tenemos que sacar y cargar en un sistema aparte Y también se nos sacaban los depósitos de refrigerante y aceite Por lo que los tenemos que rellenar Hermano, ¿qué? Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento El juego trata de... Taladrar Todas las mecánicas del taladro En su sistema de diagnóstico Pudiendo así repararlo cuantas veces fuese necesario Pero una vez acabando de cortar La computadora nos dice que llegamos a la última capa Y que al empezar a taladrarla Alertará la seguridad del refugio Por lo que no habrá retorno Si empezamos a hacer funcionar el taladro nuevamente Es más, nos dice que debemos pulsar cinco veces el teclado para continuar Ya que tenemos que estar completamente seguros de esto Y en caso de ser lo suficientemente valientes o estúpidos para hacerlo Toda la habitación se pone de un color rojo con música trepidante Más un indicador casi en el centro de la pantalla con el tiempo restante de cuando llegará seguridad No sé si el hecho de que solo muestra los minutos y no los segundos lo hace mejor o peor Ya que si ves los segundos descender es terrible Pero si no sabes cuándo los minutos van a descender creo que puede llegar a ser más terrible todavía Pero regresando al taladro Acá debes hacer todo lo aprendido en la parte anterior ya que el taladro tendrá varios problemas A la vez Y deberás empezar a resolver de forma extremadamente rápida por el tema del tiempo Casi de forma instintiva Algo ya he visto en Backchat Roulette Así que si se remarca de que el juego está hecho por el mismo compadre Y loco la cosa si es realmente tensa Casi al final de romper la capa de metal el taladro parecía que pasó de la quinta a la segunda marcha Andando por la autopista y todo se rompió Por lo que pensando de forma un poco más táctica puse a cargar la batería Y mientras esta cargaba hice todo lo demás para al final colocarla en el taladro Y aunque no lo experimenté lo más probable es que si no se hace de esta manera sea imposible de alcanzar a tiempo Pero ya estando así más tenso que Wanky está a punto de ver los resultados de la PCU Las luces se apagan y el taladro deja de funcionar Pero lo hemos logrado Llegamos a ver el mundo exterior con una música extremadamente tranquilizadora Así como que ese verde literalmente nos estuviera llamando Y colocando los pies afuera podemos ver la caja metálica que nuestro personaje hablaba en un comienzo Como se extiende por todo el horizonte con unas paredes extremadamente desgastadas y oxidadas Quizá demostrando que estas personas viviendo encerradas estaban metidas en una gran mentira Ya que se les dijo de que el mundo exterior era peligroso y bueno Sin saber cuál es la finalidad de esta falsedad Es todo lo contrario A pesar de tener poco tiempo de juego La tensión de este mismo se hace remarcar la diferencia entre estar encerrado Tener las luces rojas para después al final contrarrestar Muy Portal ¿no? Eso Muy Portal 1 Bueno no, Portal 2 En el Portal 2 es cuando sales ¿no? En Portal 1 chat sales No sales ¿no? En el Portal 1 Con este hermoso verde Pero ojito, que el juego no termina La música se detiene y hacemos lo más instintivo que es ir al árbol del horizonte Ya que es un punto de referencia en la, de hecho, primera perspectiva que tenemos al ver hacia afuera Y cuando nos acercamos encontramos una nota que no podemos leer en su plenitud Que dice que este lugar no es lo que parece Cosa igual quizá entendible Porque se ve extremadamente falso el mundo exterior Pero lo más probable es que esto sea simplemente por limitaciones del juego en sí Pero en el momento en el que cerramos la nota El mensaje se hace una realidad y ocurre lo siguiente What the fuck A la mierda No les voy a mentir Fue una pésima idea jugar esto a las 3 de la mañana Pero, ya en serio ¿Qué weá es esto? Bastante inesperado No les voy a mentir Porque nos cambia por completo el contexto de todo este universo Así como esos videos de película o serie que se compian entre sí Porque sí, este monstruo de porquería lo cambia todo Porque que la humanidad, la gente o la sociedad está encerrada para evitar los peligros del mundo exterior Termina siendo cierto Hay peligros bastante demorizantes allá afuera Y nosotros como jugadores Al no creer en tales reglas Nos adentramos en esta naturaleza y pagamos un alto precio Porque al momento en el que aparece esta cosa Ya estamos demasiado lejos del refugio No podemos alcanzar a regresar Estamos literalmente perdidos por nuestra falta de aceptación de nuestra realidad Un poco rebuscado, sí, bastante obvio Pero oigan, muy interesante Y bien, continuando con esto El siguiente juego es Control Room Alpha El cual es el más descartable de todos según mi sentido Pero el único al cual de los 5 no solamente posee toques de humor negro Sino que, según su propia descripción No es para gente que posee aracnofobia Así que se los dejo ya como una pequeña advertencia O una pequeña ayuda si es que andan con ganas de perder el miedo a las arañas Porque hasta a mí me causó algo en más de algún momento Es que todo es como demasiado tétrico Demasiado oscuro Raro Y en este pasamos al tiro a una especie de grúa Donde nos habla un operador con un acento muy de Eurasia Y con unos toques de condiciones laborales similares a los que podríamos encontrar en Fruna Indicándonos de forma resumida Que tenemos que extraer unas muestras de algo en el interior de este agujero El cual primero, obviamente, tenemos que abrir Y reitero acá el tema de la aracnofobia Womanfobia Yo también A ver Ahí viene la araña, ¿no? A la mierda, ¿no? Luego tomando en cuenta de que el manual de operador de la grúa que tenemos está escrito en Chimpilín Tenemos que trabajar Y de verdad me cuestiono un poco harto el hecho de que los juegos modernos se basan en tener que trabajar de una forma u otra Cuando obviamente sería mejor chambear en la vida real Pero bueno, eso es cosa aparte El tema acá es que si bien todo parece muy sencillo True, ¿eh? Hasta que... Ok, pero eso solamente fue un sustito nada más que eso Porque el real problema viene cuando dejando la segunda muestra pasa lo siguiente Y lo que les había comentado de las condiciones laborales, fruna Porque el desgraciado del operador nos dice lo siguiente What the fuck? A la mierda Teniendo que ir al exterior en búsqueda de la muestra Lo cual es bastante ayayayayay Pero al final no termina siendo tan terrible teniendo únicamente un pequeño screamer de paso Y una vez de vuelta en la sala de la grúa debemos continuar con nuestro trabajo Pero pasa algo inesperado Por lo menos te lo dice, ¿no? Que pasa algo inesperado Finalizando así el juego El cual es más que nada como una pequeña experiencia de terror sin mucha construcción de universo Pero les pido que por favor recuerden el manual de operación de la grúa escrito en chimplín Si no sé si eso sea un poco de humor negro la verdad Pero en serio necesito que lo recuerden por lo menos de forma visual así como para más tarde Porque ahora nos toca seguir con el siguiente juego el cual es como el más profundo de todos Y creo que este es el momento en el que me gustaría reiterar que todos estos juegos se encuentran gratis en Steam así como en un recopilatorio Y no piden muchos recursos además de que puedes pasarte todos como en eso de una hora Así que igual personalmente les recomiendo que los vayan a experimentar sobre todo el siguiente Y obviamente después regresan a ver el resto de este video porque si no no tengo que Ponte a tope con la uni Pero ya con esa nota el siguiente juego es Carbon Steel El cual es bastante similar al primero, el de la puerta y el monstruo que lo cambia todo Pero esto requiere de que seas mucho más preciso y por lo tanto es más difícil Además de que según su descripción posee múltiples finales en base a lo que hagas Todos comienzan igual eh Y la gracia es que este es el primero al cual posee una introducción per se Más una referencia al juego del paso fronterizo en dictadura y una referencia casi calcada al hombre libre gordo Así en su primera aventura en Black Mesa Y al ingresar a una especie de habitación en donde tendremos que trabajar Reitero el tema de que todos los juegos ahora se basan en tener que laburar Hay un pequeño computador el cual nos dejará un mensaje de bienvenida para nuestro trabajo Saludos de parte del equipo de investigación Ahora mismo tu vayas a cargar las muestras de las cosas que vienen desde el pozo Donde hay múltiples organismos que han sido presurizados Y luego de que tu tarea haya sido completada le pasarás la muestra al equipo de investigación Como lo discutimos tu pega será de un total de 3 días Pero ahora mismo no estamos preparando parte del equipo Por lo que por favor pasa a tu celda a esperar Y una vez vamos a la celda la cual tiene toda la pinta de ser la okupa del mejor jungla de League of Legends Nos ponemos a descansar Yo chat Y aquí precisamente tenemos un pequeño sueño Y acá vienen mis teorías locas Obviamente nuestro compadre acá no se encuentra muy feliz trabajando No es que lo exprese así pero miren las condiciones por favor Entonces sueña con ir al exterior hacia un lugar feliz Pudiendo quizás ser el personaje del primer juego ese de la puerta que termina yendo hacia afuera Porque ya desde ese momento tiene ese pensamiento, ese sueño Pero ya así alejándonos de teorías locas nos viene la hora de la chamba Acá tenemos que llamar a esta criatura desde el pozo con una correa que quiso Eso es en teoría locas Escogiendo el disquet que nombra a esa categoría Y así en base a su peso saber cómo hacer la mezcla precisa de la anestesia Y reitero debe ser preciso ni más ni menos en temas como de porcentaje Para así poder dormir al bicho, sacar la muestra y así poder entregársela al equipo de investigación Y listo cumplimos la cuota Luego simplemente nos ponemos a dormir Pero al despertar nos damos cuenta de que todo está destruido Pues resulta de que uno de los bichos ha escapado y hay una brecha de contención Pues no, es mentira, todavía ha sido un sueño nuevamente Ahora en el segundo día de trabajo no se nos informa la categoría de la cual es el bicho Por lo que debemos ocupar una especie de láser para analizarlo Sin embargo, a la hora de sacar el láser nos encontramos con una especie de disquet que no posee una marca aparente Y como obviamente queremos saber el kawin entero, lo colocamos en el PC y vemos un mensaje que dice lo siguiente Hermanito, lee cuidadosamente porque el contenido de este disquet será borrado una vez se ha sacado del PC No nos conocemos, pero soy el ingeniero de este lugar He escuchado una conversación de los investigadores y manito está ahí en peligro Estoy trabajando en sacarte, es más, ahora he tomado uno de los tubos de muestra El cual mañana lo encontrarás marcado con una X Y ese tubo de muestra se lo debe dar a los investigadores una vez te lo pidan en ese turno No estaré aquí para ayudarte por siempre Es mañana o nunca todo esto Nos vemos pronto y buena suerte Obviamente se nos... A la mierda, ¿no? Es buenísimo Nos prenden como 50.000 red flags para las 50.000 anteriores que teníamos por estar en este trabajo Más las red flags que se me prenden a mí porque sé que alguien va a llegar y va a decir que Mime, está mal traducido desde el inglés Hermano, sé que no es literal, quiero hacer que la idea se entienda, por favor Y luego en el tercer día de trabajo nos toca así como el modo complicado ¿Se acuerdan como en el primer juego el de la puerta se iba haciendo más difícil cada vez? Al igual que en el backchat se vuelve más completo cada vez que vayamos pasando las rondas Pues acá es exactamente lo mismo Porque ahora tenemos que reparar la celda de contención del bicho constantemente mientras hacemos toda la pega Ya que este le hará daño también de forma constante Oh, ¿por qué no silencio el teléfono cuando grabo audio? Ah, este meme ya lo vio Y nuevamente, obvio, es más tenso jugarlo que verlo Porque como que los golpes del bicho se complementan con la música de fondo Remarcando el hecho de que si bien no estás así en contrarreloj Debes igual estar pendiente de muchas cosas y por sobre todo de que el bicho no escape Y una vez hecha esa parte de la chamba Usamos el tubo de muestras que nos mencionaron en el disquete el marcado con una X El cual lo entregamos y... Todo se va literalmente al carajo Pero ha sido el ingeniero que algo tuvo que haber hecho con dicho recipiente para que todo fallara Podemos decir que simplemente se las... Ya que las puertas se encuentran completamente abiertas Y podemos escapar en el mismo tren que llegamos a la instalación Donde ahora este es manejado por el ingeniero No me pregunten de qué forma estereotípica sé que él Pero sé que es él, digámoslo así Y así mismo escapamos de nuestra peor experiencia laboral y termina el juego completamente Está bueno Yo soñé que me abrazaba una mujer Hermano Peor que un juego de terror Pero obviamente si nos quedamos con los finales felices Y bonitos no seamos caso al título del video Porque qué hay del otro final posible tomando en cuenta de que hay múltiples de estos ¿Qué ocurre si terminamos ese último día de trabajo y no usamos el tubo de muestra que tenía marcada la X según el ingeniero? Pues simplemente terminamos la pega como ocurría normalmente Pero al día siguiente a la hora de revisar el computador porque no hay nada más que hacer Poseemos un nuevo mensaje que dice de una forma bastante resumida Acabamos de analizar el último envío Y tu trabajo ha sido una prueba de que el riesgo es justificado por los beneficios Así que felicidades por la pega Sin embargo las últimas formas de vida que hemos analizado no son lo suficientemente bacanes como para seguir estudiándolas Y creemos que el hacer uso de un cuerpo humano dará resultados más interesantes en la investigación Así que ahora mismo tendrás el honor de ser el primer humano en ser estudiado de forma presurizada Por favor permanece sentado A la mierda A la mierda Y así es como terminamos literalmente al otro lado Lo entendieron porque es como el nombre del primer juego entonces chistoso porque el autor hace como esa referencia y ya me callo Y así probablemente teniendo un destino peor que la muerte Pero ¿qué hay en el otro destino? Porque ok, escapas de tu trabajo pero ¿hacia dónde realmente? Si la teoría para nada analizada e investigada de que son el mismo personaje que el primer juego Podemos evidenciar así como ese sueño de que quiere escapar no únicamente de la pega sino que de la instalación en sí Pero si realmente allá en el exterior hay muerte ¿Qué más depara dentro de este mundo así completamente decadente? Que hasta el momento sabemos de que es una caja metálica en la mitad de una zona bastante verde Donde parece ser una especie de negocio el recolectar y estudiar sustancias biológicas Lo cual es también visto en el juego de la grúa los cuales ojito poseen una conexión Porque ¿se acuerdan que les dije que recordaran el manual de operación de la grúa? Pues esta arriba a la izquierda posee una especie de logo que podría simplemente ser la marca de la grúa en sí Pero este se es repetido en el último juego Así es los sistemas operacionales de las máquinas que estamos utilizando, sale en la pantalla Así que fácilmente pudiera ser el logo de una empresa Y si nos ponemos más locos todavía, una especie de gobierno Donde ambos no poseen ningún tipo de respeto por sus trabajadores dentro de este mundo miserable Y ni hablar que podría depararles a los ciudadanos de este mismo Como podrían llegar a ser tratados en sí Muchas preguntas, pocas respuestas Así que con esto vamos al juego más extraño y con una pequeña advertencia Porque es el que más puede llegar a pegar psicológicamente Y esto igual lo digo así como así de forma exagerada Pero... Veanlo por favor Pegar psicológicamente Tengo miedo Tengo miedo Primero tenemos que tomar en cuenta que la relación imagen acá es diferente Es mucho más cuadriculada que rectangular Por eso es que la están viendo así Y pasando a la introducción Nuestro personaje dice que se está cagando de hambre Por lo que se le da comida de una forma a la cual me recuerda bastante a Half-Life en Ciudad 17 Para luego pasar a tener el control del mismo en primera persona Donde desde ahí vamos hacia estas dos personas comiendo Y podemos escuchar la conversación que tienen Pudiendo así obtener un poco más de contexto sobre dónde estamos Y luego de no obtener prácticamente nada de información Nos dirigimos al techo de este penumbrante edificio en donde nos encontramos Solamente para ver de que estamos en probablemente el lugar más apocalíptico de la Tierra Chat, es muy guapo ese estilo Este estilo está muy guapo Luego la imagen cambia y nos lleva hacia una especie de helicóptero de combate Quien sobrevuela la zona Y comenta el hecho de que nosotros estemos en el techo del edificio ¡Puntú! ¡Puntú! Para así automáticamente pasar a lo que es el juego en sí Igualmente nunca he jugado Half-Life Por teléfono se nos explican las reglas ¿What the fuck? Y así mismo cachamos la realidad del juego Estamos en una especie de battleship O juego de los barquitos así con coordenadas Pero en lugar de barcos tenemos departamentos con personas en su interior Como lo vimos en un principio Y podemos ver ya ciertas semejas ¿Qué es la mierda? ¿Qué es la mierda? En el juego en sí estamos en completa desventaja Pareciera que nuestro contrincante sabe hacia dónde se encuentran nuestros edificios Por lo que el compadre del teléfono nos da una especie de ayuda Como nos había comentado antes Si es que fallábamos muy frecuentemente Pero la manera en la cual esta ayuda es solicitada Es como lo que me dio vuelta la cabeza ¿Qué es la mierda? ¿Qué es la mierda? Parece que no debería estar aquí. No deberías estar aquí. Estarás evacuado. ¡Oh, Dios mío! ¿Estás aquí? ¡Sí! Solo necesito saber cuál edificio eres. ¡Es el edificio! ¡Gracias! ¡Hostia! Y sabiendo ya de primera fuente lo intrincado que es el juego, y como los ocupantes de los edificios no tienen idea de dónde están, es como, hermano, la wea. ¿Cómo esto puede ser tan terrible? ¿Cómo esto puede darnos tan vuelta a la cabeza? ¿Cómo puedo escribir las coordenadas A6 más rápidamente? Y continuando, al final o por lo menos en mi partida perdí todos los edificios, solamente para que me llamaran por teléfono y pasar a lo siguiente. ¡No! No, ¿no? What the fuck, bro No Y si estamos muy aburridos con este programa así el juego de la escopeta, podemos cambiar con un botón a ver el canal del bar el chip con departamentos Pero regresando ya así al backchat, se me hace muy interesante esta teoría porque nosotros ya hemos visto programación de este juego así en un contexto de la vida real ¿Quién no tiene un youtuber o streamer favorito que ha subido un gameplay jugando backchat roulette, por ejemplo? Ya que es literalmente lo que los residentes de este mismo mundo ven Y oh, ¿por qué ocurre tal cosa tan grotesca? Porque estamos en un mundo donde prácticamente no hay moral y es muy interesante el baile entre la vida y la muerte Al igual que lo que pasa en el bar el chip con departamentos Y si bien es cierto de que no se tiene idea alguna de donde esto toma lugar porque no parece ser nuestro búnker metálico Pues solamente se... ¿En Perú, no? Se me ocurre de que estamos viendo una especie de cárcel con condenados a muerte, por ejemplo Porque si en este mundo ya tenemos estas condiciones de vida y desprestigio humano para las personas normales y los trabajadores ¿Cómo crees que se les trataría a los reos que poseen esa condena? Ya que no sería para nada el obligarlos a que jueguen entre sí en cosas como esta Y esto evidentemente en un tipo de prisión Al fin y al cabo hay gente mirándolos e indicándoles qué hacer Que si bien poseen armas ya saben que los jugadores, entre comillas, ya están prácticamente muertos por lo que es innecesario utilizarlas Reitero, no hay ninguna especie de moral en este mundo o universo Y bien, ya para ir finalizando porque si este video dura más de 40 minutos me va a dar algo Pasemos al último juego de la colección El cual justamente trata de lo que... Es buenísimo, ¿eh? O sea, este video es muy bueno, ¿eh? Y hablamos al final del anterior Sobre el entretenimiento, entre comillas, dentro de este mundo decadente Tal como debajo del Hades, como el cielo está por sobre la tierra La construcción comenzó en los cimientos de una gran computadora Y décadas después, la primera realidad de Torbento Eterno fue imitada por la máquina Es el año 2009 y el Tartarus Engine fue creado El tiempo pasó y para prevenir que los trabajadores se aprovechen de la máquina para su beneficio personal Múltiples medidas de protección fueron colocadas Y sin embargo, cuatro técnicos poseen un plan que lo realizarán esta noche No hay cosa tal como una seguridad absoluta Videojuan Si, Miranda, voy Eh... nada, en dos días Por Dieguito Maradona Hola, Amy Cookies Por favor, de verdad, chicas Dejad de venir a mi canal Me siento acosado Por favor, chicos No pongáis vídeos ahora O sea, quiero semen, sí Pero no pongáis vídeos Os quiero mucho, chicas A los chicos no, eso es gay Vale, chat A los chicos más A los chicos más A los chicos os quiero más Vale, ya lo he dicho Ok, soy gay Ok No se parece a Pedro Sánchez Para, para, no En serio, para, stop, 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 stop Stop, por favor Te lo juro, lo voy a quitar, eh Te lo juro, eh O sea, estoy aquí En... Metiéndome en este mundo Y vosotros sacándome Parece una conversación normal, ¿no? Entre cuatro personas Es verdad, chicos Es verdad, eh ¿Qué resta? ¡Ah, stop, tío! Es verdad, eh No, 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 no Horrible, horrible Chat, lo voy a quitar Lo voy a quitar Hasta que termine el vídeo, ¿vale? Dame 10 minutos Ahí quita los vídeos Stop, tío Quiero ver este vídeo tranquilito Vale, ¿qué están planeando? Esa es la pregunta Ya teniendo este contexto Es como obvio que estos trabajadores Quieren aprovecharse de este simulador de tormentos Para crear su propia simulación Y hacer igual que todos Escapar de la realidad de la caja metálica fea O sea, tomando en cuenta De que afuera hay muerte Es como lo que yo haría, la verdad Donde en nuestro camino a esta misión Vemos lo que parecen ser unos reos Metidos dentro del Tartarus Engine Lo cual, igual me dejó pensando un poco Porque qué tal si no están así como En el infierno o el tormento infinito Así como tal Sino que en realidad están viviendo Experiencias trágicas En donde viven y mueren múltiples veces Así ya se pueden hacer una idea Del juego anterior Porque recordemos de que el tiempo acá No funciona de igual forma Que en el mundo real Es simplemente una posibilidad interesante Y el tema acá es que debemos hacer Esta instalación dentro de como La red del Tartarus Engine Para así poder regresar Con nuestros compañeros Y ver los resultados De entrar en esta simulación Que los saque de este tormento En la vida real Pero como todas las cosas Y situaciones que hemos visto hasta ahora Termina pasando todo lo contrario Siéntate ¿Qué? ¿Qué? No, el mártir Yo estoy en Ciudad de México ¿Qué? No lo entiendo Puedes transmitir la natureza de la conciedad A matemáticas Y recrecerlo en una interfaz digital Y lo que dé la use Para... ¿Esto? ¿Qué evento es esto? WTF WTF ¿Todo bien, la imagen está cerrada? Sí, la imagen está cerrada. ¡Cascadeando! ¡Cascadeando! ¿Cuánto tiempo te llevaste a ir a la caja? No lo llevaste, lo encontré. ¿Qué funcionó? Hi, Lucha. No sólo se ormuda la cámara. ¿Qué? No puedo de ahí. No puedo de ahí. Encontré que el auto... ¿¿Qué? ¡Cascadeando! 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 ¿Qué sea... ¿Todo bien? What the fuck ¿Eso no tiene que ser como muy malo para el cerebro? ¿Eso no tiene que ser como muy, muy, muy malo Para el cerebro? Terminando así en una especie de bucle Pero si fuera de cualquier realidad existente hasta el final de los tiempos Aunque ahora, regresemos a un comienzo Al Backchat Roulette Porque una de las preguntas más hechas dentro de la comunidad Es quién o qué cosa es el dealer Hay un video muy interesante que dice que es la representación del vicio a apostar Y hay otro que explica cómo funciona su inteligencia artificial Que estoy así como tomando en consideración dichas bases para realizar este video Y pues, yendo para acá Lo primero que llama la atención es que el dealer no posee una forma humana tal cual Así como son interpretados los demás humanos dentro de los juegos Es un ser, o una entidad, o un monstruo No se tiene una maldita idea Pero dentro de esta materia hay una cosa que es cierta Posee capacidades no sobrenaturales pero que sí exceden las capacidades humanas Puede literalmente cortar el cañón de una escopeta como quien corta una rebanada de mantequilla Donde además a pesar de ganar el juego así nosotros Este tiene toda la pinta de seguir con vida después Así que sí, literalmente nos podría hacer mierda si lo quisiera Pero no, y ahí está como la gracia del asunto Decide jugar por las reglas exactamente las mismas que las tuyas y no así no trampa Dejando igual un alto porcentaje de probabilidades de ganar en la misma suerte Exactamente la misma que tienes tú Así como si fuera un jugador normal Con la diferencia de que él no tiene nada que perder Y solamente puede ganar al generar sufrimiento en tu persona Un sufrimiento, sí, pero ojito, justificado Porque tú aceptaste el jugar, firmaste literalmente con tu nombre para ello Y no sería raro el pensar de que si este mundo está infestado de monstruos y criaturas de aquí para allá El dealer es una especie de estos mismos pero un poco más acatado Así se sabe comunicar Aunque termina siendo mucho más siniestro Quiere hacerle daño a la humanidad así como todos los bichos Pero lo hace de tal forma de que sea con nuestra propia responsabilidad Y claro tomando en cuenta el contexto de donde nos encontramos Así como el bajo mundo del bajo mundo Vendría a ser como lo más profundo que podemos caer en nuestro propio karma Porque reitero, el dealer no arriesga prácticamente nada Hasta hay ocasiones en donde si bien sabe de que el siguiente cartucho es real que le pueda hacer daño No temen apuntarse a sí mismo Como si fuese una demostración de poder o una incitación premeditada Así como para darle a conocer al jugador que posee más posibilidades de ganar y hacerse arriesgar más en el próximo turno Como pasa en las apuestas en la vida real Ahora hay otro punto ¿Cómo es que este monstruo de los que hay en este mundo llegó hasta aquí? Pues la respuesta es el compadre que fuma Y sí te haría un poco sacada del culo pero es que literalmente no hay de dónde sacar Nuestro compadre acá presente quiere ganar dinero Porque si tú buscas ganar dinero al ganar el juego no veo por qué él no quiere hacer lo mismo también Y por ello hizo este programa como ya lo había mencionado antes Con un bicho de estos metido de forma ilegal en las instalaciones Ya vimos que no posee las mejores medidas de seguridad en cualquier ámbito así que es posible Y así es como llegaron a cierto acuerdo De que el bicho ahora conocido como dealer pueda hacerle daño a la humanidad dentro de los márgenes legales Donde ellos, o sea nosotros nos hagamos daño a sí mismos por el nuevo contrato Y nuestro compadre que fuma obteniendo así una especie de programa Así como sacándose las de productor ¿O creen que por la muera buena una nos diría que a la hora de revivir nos tenemos que volver a jugar porque la noche es joven? Obviamente no el saca beneficio de ello Y hablando de beneficio ¿Cómo es esto sustentable? Pues como cualquier medio audiovisual con publicidad e incluso placement de marcas Así pudiendo dar premios entre 60 y 70 mil dólares a cada jugador que gane Pero ¿Qué pasa si no ganamos? Si perdemos en la última ronda terminamos en lo que parece ser el cielo el cual se ve completamente hostil Se parece a estos campos de pinchos diseñados para advertir así no a las futuras generaciones Y no a los futuros humanos En caso de que por ejemplo nuestro lenguaje cambie tanto de que podamos decirles de que estos son depósitos de desecho radioactivo Referentes al terror del texto de la imagen que pueden estar viendo en pantalla Pero el hecho de que todo esté así feo Y no nos reciba el compadre que administra este lugar me lleva al detalle más brígido del juego en sí Dios está muerto o peor todavía Dios apostó en este juego mortal y perdió Lo cual obviamente me recuerda un poco a la frase de Nietzsche que Dios está muerto Que se refiere como que en la tierra para con la humanidad la moralidad ha sido dejado de lado por completo En consecuencia a dicha ocurrencia Pero conversando un poco más con gente que sabe más del tema que yo Obviamente porque reitero mi punto no soy ningún experto en estas weas Me comentaron de que igual puede ser interpretado desde el lado contrario Que en este caso la moralidad ha sido dejado de lado y en consecuencia de tal falta de criterio o sanidad de la humanidad Dios ha perecido Y es más, tan mal está la cosa de que lo hizo de esta forma horrible Y si por si acaso se lo están preguntando ¿Cómo sabemos de que esta cosa de acá no es Dios? Pues a la hora de firmar el contrato si colocamos God o Dealer no nos dejará jugar Dando a conocer de que estos dos son personajes diferentes O quizá el personaje que fuma realmente es el Dealer y nos está haciendo jugar con el mismísimo Dios Porque al fin y al cabo solamente están estos dos contratos sobre la mesa en todo momento Pero eso ya sería irme por un lado ya demasiado rebuscado Ajá, siendo ese el final de Backchat Roulette Donde terminamos yéndonos en auto con nuestro maletín de dinero y la escopeta Pero hacia prácticamente ningún lado Seguimos estando encerrados en esta caja metálica oxidada sin salida O por lo menos sin ninguna salida aparente Pero sabiendo el contexto de este mundo y lo que depara afuera ¿A dónde podríamos vivir luego de haber literalmente bailado con la muerte más unos cartuchos de más? Ok Es muy divertido usar la cámara Pero eso damas y caballeros fue el video del día de hoy De verdad espero que les haya gustado así mucho Porque no quieren saber cuánto tiempo estuve editando Y menos quieren saber cuánto me demoré Porque de verdad una condición laboral pésima Pero eso realmente agradezco Buenísimo, buenísimo El apoyo que tenia con el canal últimamente Es buen video, eh O sea, tirarle un likecillo De verdad estoy así como súper contento Que me vean En el internet Por eso mi abuela piensa que hago por... Pero eso, sin nada más que decir Por no La sorpresa que dejé al final del video Bueno, acá te voy a mostrar como una foto Devolví las flores, hueón ¿Tiene novia? No soy un buen desgraciado Devolví las flores Así se hace, gente Pero eso, ahora sí, sin nada más que decir Nos vemos en la próxima ocasión Que tengan un bonito día Ah, qué buen video Videazo, videazo